El Vecino El Vecino ¿Qué le pasa a esa señora? Tiene tremendo problema Se la pasa preguntando Y esa enfermera se pega Un borracho que en la calle Estaba dando bandazos Ella cruzó la calle y fue y le preguntó Y esa enfermera se pega ¿Qué le pasa a esa señora? Tiene tremendo problema Se la pasa preguntando Y esa enfermera se pega Un muchacho bien partido A ella le preguntó Mire señora, donde quedaba calle 4 por aquí Y esa enfermera se pega ¿Qué le pasa a esa señora? Tiene tremendo problema Se la pasa preguntando Y esa enfermera se pega Y esa enfermera se pega Y esa enfermera se pega Si te ve cogiendo esa señora Muchacho se pregunta Y esa enfermera se pega Y si te abostezas Te ve con sueño Y esa enfermera se pega Ah, mire, no te puedes rascar Al lado de ella Porque te pregunto Y esa enfermera se pega Si te ve muy flaco Se te pega Y esa enfermera se pega Vaya, y si te ve gordo como Mung Y esa enfermera se pega Si te ve con un tipo sospechoso Medio coagoso Y esa enfermera se pega Mira, y si te ve con la gripe Y esa enfermera se pega Ay, Dios Esta señora es un hipocondriaca Y esa enfermera se pega Mira, esa señora es un hospital Y desde que llegas preguntando Y esa enfermera se pega El otro día está en un entierro Preguntó Y esa enfermera se pega Y a los novios me estaban besando Y esa enfermera se pega Ya, Dios Ya, Dios Ya, Dios Ya, Dios No puedo Y esa enfermera se pega Esa señora está Loja Y esa enfermera Se pega Un nacido en un dedo, bro Esto es lo que es Y esa enfermera se pega Y una curita en un bravo Ahí te pregunta a seguir Y esa enfermera se pega Ay, si una mujer embarazada La tanca para ella preguntar Y esa enfermera se pega Y esa sí que se pega Esa Y esa enfermera se pega Ay, Dios Y esa enfermera se pega Y si te ve riendo Es como yo Se pregunta Y esa enfermera se pega Ay, te ve llorando También hasta encima Y esa enfermera se pega